Mundo feliz Jesús nació, ya nuestro rey será. Corramos a su encuentro, mostrándonos contentos y demos de corazón nuestra bienvenida al Señor. Con el alma enchida del más puro amor, gloria al Señor que ya nació, al hombre siempre vas. Así cantan los ángeles, así lo escucha el mundo, la paz y la alegría, la paz y la alegría. Señor que reine la paz y tu amor. Mundo feliz Jesús nació, ya nuestro rey será. Corramos a su encuentro, mostrándonos contentos y demos de corazón nuestra bienvenida al Señor. Con el alma enchida del más puro amor, siembra bondad, amor y paz. La tierra alegre está, cantemos ante nuestro Dios, bailemos ante el Redentor. Oh sana, gloria a Dios, oh sana, gloria a Dios. Oh sana, oh sana, salve al Señor. Gobierno de México